Hola, bienvenidos a Filmaxologist. En el episodio de hoy, lo que vamos a estar haciendo, lo que vamos a estar trabajando con este carburador, Holly, que ahora les voy a mostrar que es una de esas cosas de la fortuna de la vida, digamos, porque yo estaba un día en internet, vi este artículo, puse una oferta, me olvidé, de repente la computadora me dice, ganaste, tenés que pagar, bueno, pago, pero entonces viene este artículo y cuando lo abro me doy cuenta que este es un carburador que está nuevo o tiene 300 kilómetros de uso, 500 kilómetros de uso como mucho, no solo eso, sino que también el artículo vino con toda una serie de repuestos acá y también con un kit de reparación o, digamos, la mayor parte de un kit de reparación. Entonces, digamos, casi te diría yo que el carburador fue gratuito, si tomo en cuenta el precio de todas estas piezas. En fin, a veces uno tiene suerte. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles por qué creo que este carburador es nuevo o casi nuevo. Y les soy sincero, yo un carburador en esta condición, generalmente, si fuese yo, si fuese mi motor, yo lo instalaría de una en el auto sin ni siquiera hacer ningún tipo de control de ningún tipo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vamos a hacer en este video es tratar de hacer lo mínimo indispensable para que el carburador funcione. Pero, ¿qué pasa? Es una estrategia, generalmente, de alto riesgo comprar un carburador que uno no conoce y ponerlo en un auto. ¿Por qué? Porque, en realidad, el proceso de instalar un carburador, que es aproximadamente media hora, depende de la situación. Pero, ¿después qué pasa? Si vos instalaste un carburador, ese carburador no funciona. Después lo tenés que sacar, después lo tenés que limpiar o hacer algo. Después ponerlo de vuelta, un trabajo, que es un trabajo de media hora, se convierte en un trabajo de una hora y media, dos horas, tres horas. Entonces, generalmente, no recomiendo que uno ponga un carburador sin haberlo inspeccionado. Pero, esto está tan nuevo, tan limpio, que probablemente uno lo podría haber hecho. Ahora, yo no lo voy a hacer porque, obviamente, yo voy a vender este carburador. Entonces, yo tengo que estar 100% seguro que la persona que lo compra va a poder usarlo al toque y no tener que estar renegando con él. Entonces, por eso, hago esta salvedad. Pero, ahora les muestro por qué este carburador está casi nuevo, pero ha sido usado poco. Como ven, este carburador, primero, cosméticamente. Como ven acá, estos tornillos están en perfecto estado, nunca han sido tocados. Este tampoco, le falta un poco de ajuste, pero el tornillo en sí está nuevo, perfecto. Ahora, ¿cómo sé que este carburador ha estado instalado? Bueno, muy simple. Lo ves acá, que tiene unas pequeñas marcas en cada uno de los montajes donde han apretado un tornillo. Y también, si lo ven acá, tiene unas pequeñas marcas de hollín, pero son unas marcas muy, muy, muy suaves, muy liviano. Entonces, esto me da la pauta que este carburador no ha sido usado mucho. Entonces, por eso digo que es realmente uno de los carburadores, casi te diría yo, más nuevos que he tratado definitivamente en el canal. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un desarmado, un pequeño desarmado de este carburador, porque lo que tengo que hacer es asegurarme que esté en buena condición por adentro y no solamente por afuera. Entonces, vamos a hacer un desarmado de este carburador. Entonces, vamos a hacer un desarmado. Entonces, vamos a hacer un desarmado. Ok, entonces ya estamos con la unidad desensamblada y la verdad que está en excelente condición. Ahora les voy a mostrar algunos detalles de cuáles son las áreas que yo tiendo a revisar en estas unidades. Pero primero quiero decir algún comentario sobre ciertos elementos que yo nunca reuso. Por ejemplo, estas juntas, estas juntas azules, que Holly las llama juntas reutilizables. Es mentira, no son reutilizables. No, no hay que, no hay que, yo nunca las reutilizo, siempre las tiro a la basura. La junta de la base, también es algo que nunca suelo reutilizar, prefiero cambiarla. El diafragma de la bomba de pique, también esto siempre lo cambio sin falta. Y después, la válvula de potencia. Esta válvula de potencia por ahí, por ahí funcionaría. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo estoy vendiendo estos carbónicos, yo tengo que estar seguro, por lo menos en mi conciencia, de que el cliente va a poder agarrar, instalar esto y salir andando. Entonces, no puedo poner una válvula de potencia vieja. Entonces, yo la cambio. Si sos un particular, por ahí podés tratar de reutilizar la válvula de potencia. Y por ahí funcione, y funcione bien por mucho tiempo. Pero, no es para mí. ¿Ok? Entonces, ahora les muestro un poquito más de cerca algunas cosas. Y una técnica que les voy a mostrar que yo uso para limpiar, sin tener que tener herramientas especiales. Primeramente, uno de los primeros lugares donde yo me fijo, es acá en esta área. Y, o sea, consecuentemente acá en la bomba de pique. Cuando acá tiene, por ejemplo, si hay corrosión. Ahí me da la pauta de que hay por ahí algún daño, pero en este caso está perfecto. Después la otra, donde me fijo, es aquí, en esta parte aquí abajo, en las placas. Porque ahí a veces se puede acumular un poquito de residuo de tierra. Pero en este caso está perfecto. No es el problema. Entonces, la verdad que esta unidad, ya estoy convencido que está en excelente condición. Lista para armarse de vuelta. También acá podés controlar que el tubo esté en buena condición. Y que no tenga ninguna tierra adentro, cosa que está bien. Ahora, cuando uno limpia esto, supongamos que uno tiene un limpiador de carburadores en aerosol. No necesariamente tiene que ser este, puede ser cualquiera. Entonces uno agarraría y uno lo que hace es empezar a limpiar todos los conductos. Los trata de limpiar bien con el aerosol. Entonces uno limpia todos los conductos. Eso es una forma de hacerlo, que es lo que yo voy a hacer con esto. Pero también hay otras cosas que son un poquito más complicadas. Por ejemplo, miren aquí, que tiene todo este como hollín esta parte. Entonces, para eso lo que hago es agarro un pedazo de algodón y le pongo el spray para limpiar carburadores. Y lo que hago es después pasar este algodón así. Entonces miren como viene lo bien que queda. Esto quedó, miren. Esto casi les diría yo que quedó casi nuevo. ¿Lo ven ahí? Entonces, esta técnica con el algodón y el limpiador de carburadores, la verdad que es muy efectiva y yo la he usado bastante y espero que les sirva. Entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a limpiar estas cosas con el spray y dejar todo listo para rearmar. Obviamente, también esta técnica del algodón sirve para limpiar la placa, la placa base, digamos, las mariposas. Que siempre es bueno ponerlas en buena condición y bien limpias antes de rearmar. Cuando un carburador está tan bueno como este, las mariposas no se desmontan. O sea, uno arregla el carburador y lo único que hace es que todas las piezas estén bien limpias pero sin desarmarlo porque no necesita ningún tipo de desarmado. Lo único que necesita es un poco de limpieza. Entonces, ahora voy a limpiar todas estas cosas y después les muestro cómo testeo las cubas del combustible y esto antes de hacer el reensamblado final. Ok, entonces acá ya hicimos la limpieza rápida de los carburadores con la técnica de la lata, digamos, y el algodón. Ahora una cosa, un par de cosas que siempre hay que chequear es el pulmón de vacío que básicamente uno se aprieta acá, pone un dedo acá. Ahí quiere decir que está andando perfectamente, o sea que esto está bien. Bien, la otra cosa que hay que hacer es chequear que las cubas de combustible sean estancas. ¿Cómo hago eso? Agarrando una bomba de vacío. Entonces, ¿qué hago? Se pone la bomba de vacío así, le pegamos un par de bombazos y si la aguja se queda quieta, cosa que lo es, listo, ya está. Está en perfectas condiciones. Entonces, las cubas de combustible están listas para ser reensambladas. Una cosa importante, que yo esto lo digo siempre, siempre uno tiene que consultar los manuales de los carburadores. ¿Por qué? Este carburador vino con 69, chicler 69 en el primario. Yo me fijé en el website de Holley en el manual y dice que necesita 65. Le cambié por 65 y acá le puse 70, que venía 71. Puse 1 menos 70 acá en el secundario. Entonces, de vuelta, es importante siempre consultar el manual de Holley porque por algo están los manuales. Obviamente acá, como ven, tiene una válvula de potencia nueva, 100% nueva y acá también pusimos un diafragma de la bomba de pique nuevo también. Les muestro un poquito más cerca cómo quedó también acá con el método de la limpieza con el algodón. Si se acuerdan, al principio del video, acá estaba todo negro, tenía mucha, mucha, como, mucha, estaba muy sucio por todo este lado y ahora, como ven, está perfecto. Está bien limpio. Entonces, ahora esto está listo para reensamblar. Todo esto fue hecho con algodón y el limpiador de carburadores. Obviamente vamos a poner una junta de la base nueva. Pero bueno, ahora estamos listos, creo yo, para empezar a ensamblar este carburador. Entonces, empecemos el proceso de reensamblado. Así que tendremosiono menudo. ¡Sá wait! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Se los digo muy fácilmente Mi vida sería mucho más simple si todas las unidades serían como esta Tan fáciles de hacer Pero obviamente a veces no pasa eso Pero bueno, a veces uno tiene suerte Y si ustedes tienen suerte y compran una unidad que está en muy buen estado como esta Ahora ya saben qué es lo que se puede hacer con el aerosol y el algodón Esto se limpia muy rápidamente Y ahora como pueden ver, esta es una unidad que está realmente en óptimas condiciones Aquí lo pueden ver, este carburador realmente está en óptima condición Realmente pocas veces he visto Tuve que hacer una rebajada acá para que no toque aquí Pero más que eso no había ningún problema Y como ven acá la placa base está en perfectas condiciones Todo la verdad, óptimamente óptimo Entonces bueno, espero que les haya servido este episodio Algunas de las técnicas y los yates que he elaborado aquí Y les quiero agradecer mucho por mirar Y los voy a ver en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!